Arriba cuando te caes Suele decirte un amigo Y tu copa levantaste Cuando brindaste conmigo Arriba cantan las aves Viví flamean las banderas Arriba no hay quien te pare Porque no existen fronteras Arriba, arriba yo quiero ver Todo mi pueblo cantando Toda mi gente bailando Alegre los quiero ver Arriba, arriba para vivir Con alegría la vida Y así cerrar las heridas Para poder ser feliz Arriba mi pueblo Arriba mi pueblo Bienvenidos a una nueva edición De Gente de mi Pueblo Hoy nos dirigimos bien al sur De nuestra provincia Viajamos 240 kilómetros Hasta la ciudad de Chepes En el departamento Rosario Vera Peñalosa Rosario Peñalosa Chin de la ciudad de Chepes Desde la inauguración costumes La gente ha enviado Las heridas En el departamento La genteDono De nuestra provincia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A medida que recorríamos la ruta hacia el sur, nos adentrábamos en los llanos riojanos y comenzábamos a sentir la presencia de la historia, de los aborígenes y de los bravos caudillos que transitaron estas inmensidades y forjaron este presente, que hoy, como riojanos, es nuestro gran desafío, el desarrollo de la producción, el desarrollo del turismo, en general de todos, de la gente, de mi pueblo. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Hugo Nicolás Pereira. Realizo este tipo de trabajo a partir del año 1996-95, más o menos. Este es una técnica que se llama calado y aplicaciones en madera. trabajo a base de distintas clases de madera, como ser cedro, roble, nogal, álamo, guatambú. Los trabajos que se realizan, algunos son a pedidos, algunos como ser, los tiene el ex presidente de la nación, como Carlos Menem, tienen algunos trabajos míos, la presidenta actual, algunos ministros anteriores de la provincia y de Buenos Aires. Lamentablemente no pude sacar fotos personalmente. En las puertas del anfiteatro está un escudo que es del anular, está hecho, se lo hice yo, el escudo, está realizado en madera. Sí, o sea, actualmente lo realizo como hobby. Lamentablemente no se puede vivir de este tipo de trabajo. Uno, porque es caro el trabajo, por ahí es poco valorado. O sea, más que acá dentro de la zona urbana, dentro de La Rioja, es poco valorado. Lo que sí, te valoran un poco más cuando salís fuera de la provincia, el trabajo sí. O sea, como todo artesano, nunca es bienvenido en la propia tierra, en el propio pueblo. Yo lo aprendí, no me lo enseñaron, lo vi en un libro y directamente de ahí aprendí. O sea, ya vengo casi de base de artesano. Tengo un tío que lamentablemente falleció, el pibe Pereira. Bueno, él es artesano, trabaja en plata, en distintas artesanías. Bueno, gracias a él me conocieron a mí porque yo trabajaba únicamente a puertas cerradas. La primera vez que me presenté entre el público o entre la sociedad fue en la Semana de las Artes, que se realizó anoche también. Bueno, no pude asistir porque tenía otros compromisos que hacer. Ahí me presenté y ahí me empezaron a conocer y a partir de ahí empecé a trabajar un poco más. Estaba trabajando puertas cerradas pero vendiendo afuera. Ahí empecé a vender un poco acá adentro, dentro de Chepe. Y también, como le digo, a pedidos trabajo más que todo. Quiero darle las gracias al programa por venirme a visitar a gente de mi pueblo. Por visitar mi casa, visitar el lugar donde vivo. Y bueno, que esto no termine acá. Que les haya gustado lo poco que puedo realizar, compartir con ustedes. Gracias. Yo soy Carlos Relaméndez Zavala, un riojano adoptivo que vivo en este pueblo hace 15 años, o tirando a 16. Le han dado por toda mi patria, gracias a Dios, desde Ushuaia hacia el norte. Soy mendocino de nacimiento. Y acá estoy en este hermoso pueblo, tranquilo. Uno de los mejores que conozco. Y que, en suerte, me ha tocado pasar la infancia en una serranía cerca de acá. En el Pago Lacayana. El primer libro, ese que tiene usted en la mano, aquel de Caminando mi destino, lo hice en el 2000. Y de ahí, después lo sigue, el cimarrón de la sierra, haciendo alusión a mi lugar de infancia. La huelga de los caudillos, al cual los admiro. Y he tratado de volcar ahí, a todos los caudillos, desde Guayama a Quiroga, desde Quiroga a Guayama. Desde Recuperación Histórica, mucho de don Jorge Perrone, que más se acerca a la verdad. Después, ese tal Santo Santana, que está más acá, en la casita verde. Esa es la casa de mi infancia, hecha por mi madre, de piedra y barro, a la orilla del río Lacayana. Ese es mi cuarto libro. Olor a Campo, sería mi quinto libro, donde se habla de costumbres, campestres, de la vida del campo. Porque yo lo he vivido, he sido carrero, hachero. Bueno, y el que cierra esos seis libros, es Corcoviando por el Llano. En el cual, tienen una cuota de protesta, de acuerdo a los gobiernos que los venían vendiendo la patria. Que no hablo del gobierno actual, hasta que no termine, porque cada uno no sabe lo que... Uno empieza un trabajo y como que termina, hay que ver. Ahí podemos hablar. En Chepe no pensaba en vivir, yo vivía en el campo, me gustaba mucho más. Acá era un lugar, en el año 59, de viento y arena. Después, caminaba por las calles y le castigaba la arena colorada del ripio que había. No había asfalto ni en la ruta. Solo los callos andaban, había tres o cuatro autos, unos tres camiones. Y había que llegar a Chepe, el viento. Que para el campo no hay ese viento. El viento era acá, viene de la punta de los llanos. El viento es nuestro. Y no pensaba en vivir y me enamoró cuando vine la gente, toda la gente en sí. Yo soy amigo de los niños, de los grandes, de los viejos, por ya estar en el ramo y... De los maestros, de toda la gente que compone este pueblo. Soy querido en el pueblo. Y otros compran los libros porque les interesa lo de adentro, también. Duermo en la puerta, quiero dormir en la puerta abierta, dejarla abierta, la dejo en este pueblo. Eso hay que valorizarlo. No hay en otro pueblo. Oh rioja querida, tengo que dejarle, un canto muy triste mi voz cantará. Me voy como vine cantando tonadas, tonadas cuyanas, que aquí quedarán. Me voy como vine cantando tonadas, tonadas cuyanas, que aquí quedarán. Nunca imaginaba más que fuera tan lindo, tu cerro, tus valles, tu luna y tu sol. Tus niñas bonitas, tus hombres valientes, tus viejas leyendas y tu tradición. Tus niñas bonitas, tus hombres valientes, tus viejas leyendas y tu tradición. Cuando serenada recorrí tus calles con una guitarra y un canto de amores. En noches plateadas de luna riojana, en una ventana dejé el corazón. En noches plateadas de luna riojana, en una ventana dejé el corazón. Un riojano ilustre, el de mi montaña, dijo de sus tierras la pura verdad. Quien llega a la riojana, llegará llorando y cuando se va, ya volverá llorando. Quien llega a la riojana, llegará llorando y cuando se va, ya volverá llorando. Al dejarte rioja, tú te la imaginas, eres una novia que dejó al pasar. Y que al despedirme, quien sabe hasta cuándo, me alejó cantando para no llorar. Y que al despedirme, quien sabe hasta cuándo, me alejó cantando para no llorar. Tanto serenada recorrí tus calles con una guitarra y un canto de amor. En noches plateadas de luna riojana, en una ventana dejé el corazón. En noches plateadas de luna riojana, en una ventana dejé el corazón. Seguimos mostrando las historias y vivencias de la gente de mi pueblo. Ya regresamos con más.